pues vamos a iniciar este recorrido rumbo a la reserva ecológica de apatlaco venimos en un camino totalmente de terracería pero pues si se puede transitar vale venimos de paso de cortez y de paso de cortez pues obviamente nos conectamos a apatlaco pero a ver ya nos encontramos aquí con otra camioneta vamos a hacernos a un ladito para que puedan pasar ellos y nosotros también podamos pasar y también nosotros podamos pasar porque está muy angosto el camino muy bien ya pasaron ahora sí nos vamos para apatlaco les repito venimos de paso de cortez y exactamente a un ladito de paso de cortez está el camino para que te vengas a apatlaco vean todo esto es lo que vas a encontrar de naturaleza a dos kilómetros muy bien entonces bajamos un papatlaco y nos vemos en ese centro ecoturístico porque hay cascadas un lago y que paseos a caballo vámonos mira tienes que pasar por una capillita que está aquí en una curva ahí está la capillita y vamos a seguir subiendo rumbo a apatlaco el camino si está un poquito como se le podría llamar medio irregular pero obviamente tu coche si sube sale con nosotros venimos muy 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 a gusto ve los caminos que están por este lado con sombra con pinos qué hermoso muy bien ya quiero llegar a apatlaco aquí en las faldas del volcán popocatépetl bien amigos pues esta es la entrada al centro ecoturístico didáctico apatlaco sale aquí hay una ahora hay una entrada donde la el costo cuánto es el precio del costo 40 pesos ahí está amigos cuando lleguen tienen que pagar 40 pesos y obviamente el recorrido en caballo hacia las cascadas en cuanto está los señores que andan jalando sus caballos le dan el precio a perfecto ahí está mientras amigos vamos a pagar para poder entrar y grabarles para ver que pueden disfrutar acá muy bien amigos pues ya pagamos vean hay cuatrimotos como tú te puedes dar cuenta vean ahí andan ya unas algunas cuatrimotos vean ahí viene una ya bien volada tienen que tener cuidado aquí porque posiblemente se andan atravesando vean qué bonito el cerro todo todo está muy bonito ahorita nos vamos a estacionar en un lugar para que puedas ver lo que es el lago porque hay un lago aquí donde puedes remar y todo el rollo a ver nos vamos a parar altura de donde está el hasta bandera pero vean qué belleza qué belleza ahí están ya los los caballos esperándonos bueno si es que decidimos irnos a caballo y si no pues vean aquí donde esté la esta bandera mira aquí enfrente nos vamos a estacionar vean de entrada te muestro el lago sale porque te voy a llevar a las cascadas ya hay unos rey ser ahí ahora vamos a preguntar cuánto cuesta el acceso para poder ir hasta las cascadas pero mira de todo todo el lago es una vista increíble es una vista increíble ahí están las lanchitas que tú puedes utilizar para poder ir a hacer un recorrido pero me mira ve qué belleza qué belleza y pues bueno vámonos ahorita a las cascadas para que puedas ver toda la chulada que hay vamos a preguntar sobre los caballos o igual nos vamos caminando ve mira la bandera de méxico qué belleza de bandera qué belleza de amigos también hay racers a donde te puedes ir a la aventura allá están los caballos ahorita vamos a preguntar cuánto cuesta el tour hasta las cascadas en caballo bueno estas motocicletas son de bikers que vienen a darse un tour por este lugar tan ecológico y tan hermoso muy bien pero nosotros vamos a preguntar por los caballos porque está a 7 minutos sale sendero a la cascada vean aquí están los caballos que es otra opción para ir a las cascadas cuánto cuesta el paseo no se puede ir y vuelta a las cascadas 100 pesos ahí está amigos esta es otra opción que tienen por si vienen se pueden ir caminando pero vean hay caballos aquí está se los estoy enseñando para que ustedes puedan ver están los caballos y son 100 pesos ida y vuelta verdad y de vuelta qué tiempo es hacia allá en caballo en caballo ok ahí está muy bien entonces tienen dos opciones irse caminando o a caballo muy bien en este caso vamos a disfrutar de este recorrido caminando vean ahí está el sendero los servicios ecoturísticos a patlaco vean ahí está de este lado a mano izquierda donde está el sendero para ir a las cascadas hay una serie de pues de negocios a donde tú puedes comer desayunar o cenar en dado el caso saliendo del sendero de la cascada aquí en apatlaco en las faldas del volcán popocatépetl muy bien vamos a empezar este recorrido a pie para ir disfrutando de toda la naturaleza me mire ya viste que el puente que hay allá abajo ahí está vean qué belleza vean ya llegamos a un área de acampar ahí está el letrero ahí es donde tú puedes acampar poner tu pues tu tienda tu casa de campaña y quedarte tanto a mano derecha como a izquierda tienes esa opción de quedarte a acampar aparte de que aquí venden muchos artículos propios de la región vean vamos a ver de este lado porque nos llamó la atención porque hay algo de hielo como escarcha es hielo es espuma es hielo es hielo vean guau es hielo no vean es literal hielo vean se está congelando vean se está congelando a su y el agua está helada 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 vean se está congelando mira ya viste desde acá donde está creo que es el agua de la manguera vean hay una manguera la cual trae el agua digamos desde el popocatépetl y como la dispara la vienta la va congelando en el en el aire vean y estamos en el mes de noviembre ya están las escarchas del no pues no es escarcha es hielo es hielo vean de este lado no pero ahorita literal está haciendo mucho frío eh está haciendo mucho frío y obviamente hielo puro o sea no está contaminado todo el camino ahora sí que el sendero que te lleva a las a las cascadas lo vas a encontrar así una verdadera belleza si te recomiendo traer pues a ropa abrigadora porque la verdad ahorita ya está bajando la temperatura ya sentiste ser que la temperatura está bajando ya está bajando la temperatura son las 3 de la tarde y está impresionante el frío vean allá de fondo ehh it's that's igual allá está de fondo it's that's igual muy bien pues vamos a avanzar porque falta algo por caminar vean amigos ya llegamos a un puentecito de madera porque vamos rumbo a a otro sendero que nos va a llevar hacia vean este sendero este este es un puente y vean pueden cruzar también yo creo que por este que divertido como va a ser ya avanzamos como 5 minutos creo todo bien ahí está ahí va venimos con search de aire puro y la buena vibra naturaleza que más puedes pedir uff ahí está es riquísimo el venir aquí en el bosque a poco hay señal acá porque en unas partes se va la señal uff pues vamos a seguir amigos porque ya queda poco tiempo para llegar a las cascadas se siente el aire puro qué rico qué tal el aire puro riquísimo ya llegamos a la cascada mira ya se ve de fondo ay 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 qué sensación crees que estoy sintiéndose no sé tú dime qué es lo que sientes amigos cuando vengan al bosque les recomiendo mucho que abracen a un árbol porque aparte de que le están agradeciendo al bosque de que les dio chance a entrar amigos de verdad se conectan al árbol vean lo estoy abrazando y estoy sintiendo una vibra de bienvenida de este gran árbol wow impresionante abracen un árbol para cargarse de buena energía y dejar toda toda la mala vibra ay gracias arbolito por recibirme i love you me está diciendo me está diciendo bienvenido muy bien pues vamos a avanzar ahora sí a lo que es a lo que es a lo que es la cascada qué impresionante qué 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 bonito se escucha el estruendo de aguas basura basura te digo a ver lo voy a grabar amigos vean otra 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 basura encontramos acá vean los vasos o sea esta gente y y son vasos de los aumentados azulitos que venden pero ahorita voy a tener que de regreso ir juntando toda la basura para que vean toda la basura que se acumula de todo el turismo que es así es que ofendería al cerdo comparándolos con ellos de verdad pero bueno ese tipo de gente no debería de existir definitivamente definitivamente vean amigos esta caída de cascadas es una cortina de agua vean el estruendo de estas aguas que hermoso se escucha es una tranquilidad es una paz la que te transmite todo este entorno wow increíble muy bien vamos a subir de este lado para que podamos bajar hacia lo que es ya la cascada y verla de frente ahí vemos a search que ya va adelante vean que hermoso vean que hermoso vean que hermoso hacia allá hay una y hacia aquí hay otra muy bien pues vamos a avanzar antes de ir a aquella cascada fíjense que los quiero llevar a otra que está allá al fondo sale está allá al fondo y es muy impresionante uff es un sendero fíjense muy muy pequeño pero no saben toda la delicia visual que estoy disfrutando acá con las caídas de agua con las caídas de agua el sonido vean que rico muy bien vamos a ver esta cascada que está aquí muy pequeñita pero está muy bonita ahí ya anda search vean que bonita cascada que tal está search y vean que helada helada Muy bien amigos Pues esta es una pequeña nada más Cascada Ahorita nos vamos a ir A la cascada grande Para que ustedes puedan ver Todas las que pueden ver aquí en Apatlaco Espero nos dé tiempo Porque vean ya está cayendo el sol Hola tarde Y pues ya no sé ahora por dónde bajar Me voy a dar un brico Ahí está Pues vámonos hacia la cascada La grande Muy bien pues ya llegamos al área De puentes Por donde vamos a A cruzar Para llegar a lo que es la cascada Avanzamos, avanzamos Hay una serie de escalinatas De troncos O de lajas de madera O troncos enterrados En el piso Donde la tierra es retenida Para que tú puedas Llegar a la parte de arriba De lo más seguro Sale pero Extrema tus precauciones Vean qué bonito Aquí está la cascada La más grande De Apatlaco Vean qué belleza Esta es la cascada La más grande Aquí en Apatlaco Y de verdad amigos Es una verdadera belleza Toda la caída de aguas El ruido El estreno No es una verdadera Belleza Vean qué hermoso Qué bonito se ve Muy bien Aparte hay otro mirador En la parte de allá arriba Vean hay otro mirador Allá arriba A donde desde allá Puedes ver Otra perspectiva De esta cascada Sale muy bien Pues entonces Con esta imagen Nos despedimos Porque en verdad Es una hermosa imagen De la cascada De Apatlaco Muy bien No olvides suscribirte A mi canal de YouTube Y activar la campanita De notificaciones Y compartirla En tus redes sociales Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Espera Ahorita acepto fotos Aca Ahorita acepto fotos Ahorita apto fotos Gracias por ver el video.